Música ¿Cuál es tu nombre? Catherine ¿En qué carrera fuiste elegida? Ingeniería en Recursos Naturales ¿Por qué elegiste la UD? Porque encuentro una super buena universidad y hace mucho que quería entrar a esta universidad sobre todo Perfecto, ¿y tienes amigos en la universidad? Sí, 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 tengo amigos igual conozco porque no soy de Chilán, soy de Parral pero tengo muchos amigos con Chilán así que por eso mismo me vine por acá Yo soy UD, aquí se construye un nuevo Chile Música Música